Hola amigos bienvenidos a mi canal. Joana Sanmiguel y Valeria Flores protagonizaron tenso momento en ronda de preguntas. Valeria Flores, la recordada integrante de America Kids, es una de las candidatas favoritas a llevarse la corona del Miss Perú 2022. Por esa misma razón sus miles de seguidores estuvieron muy atentos a su participación en Esto es Guerra, donde se presentó ante el público. Presumió su mejor pasarela y contestó una incómoda pregunta formulada por Joana Sanmiguel. Todo empezó cuando la presentadora de America TV llamó a la joven de 25 años para la tan esperada ronda de preguntas. Una vez juntas, la mamá Leona le recordó con un video su amplia trayectoria televisiva. Recordemos que Valeria empezó su carrera a los 10 años, la misma que mantiene vigente hasta hoy en el canal de Willax. Tú tienes mucha experiencia en la televisión y eso es un plus. Obviamente. ¿Cómo te sentirías tú si eres criticada como Miss Perú por opinar sobre la vida de los demás? Consultó Joana Sanmiguel en clara referencia al trabajo actual de Valeria Flores, quien es conductora de espectáculos en el programa Un Día en el Mall. Valeria, tú has estado, hay unas imágenes tuyas, que has estado en tantos lugares, en tantos sitios. ¡América Kids! ¡Wow! ¿Esa? Sí, Valeria. ¡Una reina de campeones! ¡Tú eres muy guapo! ¡Cuándo ahora está chico, Dios mío! Te recomiendo que comas ensalada, porque la ensalada es buena. Bueno, nada, gracias. Cuidate, pero también tú. ¡Chau, chau! Muy bien. O sea, muchas cosas has hecho y además has estado en reto. No, pero es que hay que verle a la gente también como somos en la vida normal, en nuestro día a día. Muy bien. La pregunta, Valeria, para ti es la siguiente. Tú tienes mucha experiencia en la televisión y eso es un plus, obviamente, en un concurso como este. ¿Cómo te sentirías tú, si eres criticada como Miss Perú, por opinar sobre la vida de los demás? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo manejarías esa situación? Bueno, creo yo que, como siempre digo con el trabajo, yo soy muy comprometida y en ese momento mi trabajo, pues implica ciertos factores que posiblemente muchas personas critican en redes sociales. Pero yo considero que, al fin y al cabo, una reina de belleza es una persona que puede dar un punto de vista de una forma diplomática, pero aún así tener un punto de vista. Porque como siempre menciono, a nadie le gusta una persona que esté en el medio de una situación. Creo yo que muchas personas van a juzgarnos, pero eso no nos define, porque no nos conocen. Entonces, hay que ser un poco más tolerantes y respetar también las opiniones de otras personas y el trabajo de otras personas. Así como yo también respeto el trabajo de nosotros. Muchísimas gracias, toda la suerte para ti. Toda la suerte para ti. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos.